Desde joven soñé que algún día San Martín de Hidalgo tendría un completo desarrollo como municipio y cultura. Aún tenemos tanto que ofrecer al mundo. San Martín de Hidalgo propusimos devolverle la vida a estos espacios. Con una inversión de 631.309,16 pesos, entregamos la primera etapa de la construcción de la Plaza Cívica que lleva por nombre La Encantada en la agencia municipal de Ipasoltik. Rehabilitamos y colocamos iluminación LED y lámparas en la Plaza Cívica de la Delegación del Salitre, con una inversión de 2.680.000 pesos. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la Plaza Cívica de la Delegación del Tepehuaje de Morelos, la cual se lleva a cabo con una inversión de 2.300.000 pesos y se espera que de concluida a mediados del mes de septiembre del presente año. Con el objetivo de brindar a las y los sanmartinenses oportunidades para mejorar su calidad de vida, gestionamos la construcción de dos unidades para centros de salud. El primero ya se encuentra concluido en la Delegación del Crucero de Santa María y en el cual se invirtió la cantidad de 5.820.000 pesos. El segundo, todavía en construcción, se encuentra en la cabecera municipal, en el barrio de La Tapatía, y se lleva a cabo con una inversión de 9.000.000 pesos. Comprometidos con el desarrollo educativo de San Martín de Hidalgo para ofrecer mejores entornos físicos a las y los estudiantes, se han realizado inversiones históricas en diferentes planteles de nuestro municipio, como lo es Remodelación de la Escuela Secundaria Federal Número 48 Miguel Hidalgo y Costilla, en el cual se invirtieron 9 millones de pesos. Los trabajos incluyeron amplio mantenimiento a las aulas, pisos, techos, la construcción del lomo en la cancha de usos múltiples, nuevo alumbrado y remodelación total de baños. Construcción del lomo en la cancha de usos múltiples y mejoramiento de las instalaciones en la Escuela Secundaria Idolina Gaona de Cosío Vidaurri, con una inversión de 4.111.564.10 pesos. Con una inversión de 7.705.065.60 pesos, se trabaja en la remodelación de la Escuela Primaria José Antonio Torres, que consiste en la rehabilitación integral de aulas, sustitución de pisos y herrería, impermeabilización, colocación de lámparas LED, renovación de los módulos sanitarios y construcción de cancha de usos múltiples con porterías y cubiertas de sol. Luego de décadas en el olvido, con una inversión de 7.461.200.12 pesos y como parte del programa Remodelación de Mercados Municipales de Jalisco, logramos la renovación de este espacio que el día de hoy da realce al casco urbano de San Martín de Hidalgo y se ha convertido en un punto de dinamismo comercial que ha beneficiado a la reactivación económica local, para garantizar las condiciones de inocuidad durante la etapa de sacrificio y despiece de los animales y hacer llegar a la mesa de las familias sanmartinenses y de la región carne de calidad, además de brindar espacios dignos a nuestros carniceros con una inversión de 11.302.743.10 pesos, llevamos a cabo trabajos de rehabilitación integral en las instalaciones del rastro municipal, áreas de sacrificio de reces, porcinos y obicaprinos, área de oficinas, cuarto de velador, bodega y cubierta y se realiza el equipamiento en las zonas de refrigeración y antecámara. Con el objetivo de fortalecer y recuperar los espacios públicos, llevamos a cabo trabajos de urbanización y rehabilitación en diferentes calles de las comunidades de nuestro municipio. Urbanización con concreto hidráulico de 1.448.43 metros cuadrados en la calle Morelos en la Agencia de los Guerreros, con una inversión de 1.521.221.35 pesos. Urbanización con concreto hidráulico de 4.095.63 metros cuadrados en la calle Libertad en la Delegación de Buenavista, con una inversión de 3.886.380.75 pesos. Urbanización con concreto hidráulico en 2.138.99 metros cuadrados en la calle Revolución en la Cabecera Municipal, con una inversión de 2.625.360 pesos. Construcción de empedrado zampeado en 2.280.46 metros cuadrados en la calle Francisco I. Madero en la Delegación de Buenavista, con una inversión de 2.006.395.3 pesos. Construcción de empedrado zampeado en 862.521 metros cuadrados en la calle Juárez en la Delegación de Buenavista, con una inversión de 758.863.49 pesos. Urbanización con concreto hidráulico en la calle San Juan de Letrán, en la Agencia Municipal Labor de Medina, en 960 metros cuadrados, con una inversión de 1.000.000 pesos. Urbanización con concreto hidráulico en 3.330.59 metros cuadrados en la calle Hidalgo, en la Agencia de San Isidro Palo Verde, con una inversión de 3.097.820 pesos. Gracias a las gestiones de nuestro presidente municipal, en coordinación con el hermano municipio de Ameca, se logró la rehabilitación total y conservación periódica de la carretera Ameca-San Martín de Hidalgo-Crucero de Santa María, la cual consta de 23 kilómetros con una inversión de 73 millones de pesos. Además, desde 2018 gestionamos la reconstrucción de la carretera Buenavista-Cofradía de la Luz, que conecta a las carreteras federales 70 y 80, beneficiando a los municipios de Teuchitlán, Agualulco de Mercado, Cocula y San Martín de Hidalgo. Esta obra, que arrancó en mayo pasado, consta de 22 kilómetros y se invierte en cerca de 102 millones de pesos. El objetivo es que las y los sanmartinenses transitemos por vías renovadas, seguras y en buenas condiciones. Para que las y los sanmartinenses gozaran de agua potable de calidad, pero sobre todo tuvieran acceso al vital líquido, gestionamos el recurso del programa Agua para Jalisco, para realizar obras importantes para nuestro municipio, las cuales suman la cantidad histórica de 14 millones 150 mil pesos. Perforación y equipamiento del Pozo Profundo, en la colonia Llano Chico, en la cabecera municipal, el cual abastece a una velocidad de 20 litros por segundo. Perforación del Pozo Profundo, en la delegación de Santa Cruz de las Flores. Perforación del Pozo Profundo, en la agencia de Lagunillas. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Jalisco, y sus diferentes dependencias, para continuar renovando y transformando el municipio de San Martín de Hidalgo. Moisés Rodríguez Gobierno de San Martín de Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!